Yo quiero agradecer, yo quiero agradecer al público. Nosotros a veces hablamos de rating y siempre digo que no es... Eso es lo que nos compromete, lograr este puntaje en rating. Un programa como este, en total individuo, tener por encima de los cuatro puntos y en el target de 35 años o más, por encima de los siete puntos. Estamos hablando de algo comprometedor, fuerte, porque es un día a día. Yo estaba reunido con mi equipo aquí antes de las 12, siempre hay ese feedback y yo les decía, miren, y ayer marcamos también muy bien, yo les decía, felicidades. Esa es la buena noticia, la mala noticia que ya pasó. Hoy, próximo. Esto es un día a día que uno tiene que luchar, que vencer obstáculos, que trabajar más fuerte, que levantarse temprano, porque realmente eso es lo que nos permite mantener despierto el interés de la gente. Y quiero agradecer a Croarte, quiero agradecer a Croarte por cuatro nominaciones vinculadas a nosotros. Gracias a Croarte, Iván Ruiz, te escucho en detalles. Programa diario de entretenimiento, nominado el show del mediodía. Junto a otros programas de la televisión, como Extremo Extremo, La Opción del 13, Esta Noche María Cela, todos buenísimos. Ahí cualquiera puede ganar. Programa temático de variedades, nuestro espacio énfasis. Muchísimas gracias a Croarte por también nominarnos ahí. Ahí está Mujeres al Borde de Ingrid, buenísimo. Debe ganar ese. Y también agradezco mucho que nos hayan nominado como presentador del año junto a Estrellas. Ahí sí voy yo difícil. ¿Como cuál Estrella? Bueno, Yagna Tavares, Pamela Suet. El Pachá. ¿Eh? No, el Pachá no está. No, en el renglón mío está bien. En el renglón mío es que está inocada. Miren, miren. ¿Quién más? ¿Quién más está? No, ahí debe ganar Pamela. Te van a rifar ahí. Ahí te van a rifar. Vamos a meterle esfuerzo a los otros. Sí. Y el animador del año. Animador del año. Dominado nuestro Julio Clemente. ¡Hey! ¡Hey! Clemente, sí señor. ¡Atención, banda! ¡Atención, banda! Mira, ahí sí yo lo siento. Porque yo estoy hablando de verdad. Julio va a ganar. Yo creo, por ejemplo, que el show debe ganar. El show al mediodía debe ganar. En los otros renglones. Pero en el caso de Julio Clemente, no es el simple animador. Es que él combina una serie de elementos que lo hacen a él un estilo muy distintivo. Lo ayudo, lo ayudo. Hay mucha cultura general y eso es importante. Mucha cultura general. Te habla de arte. Eso es importante. Está alerta a todo. Está cansado. Habla de todo, Julio. Si tienes que animar, anima. Pero es multifacético. Y las condiciones de Julio Clemente, de todo lo que están aquí. Mira, a veces, los terroristas míos ahí con su celular, Julio siempre está atento a todo. Es así. Iván, tú sabes una cosa. Eso yo lo valoro. ¿Y cuáles son los terroristas? Hacíamos una reflexión hoy a propósito de que ayer era el día de las radios. Y en la radio donde intervengo decíamos la necesidad, la necesidad antes de esa intervención en la radio, fundamental la formación y la cultura general. Pero cuando tú vas a hacer animación, o como lo hacían los 80, o los dichoki, o ahora como lo hace Julio Clemente, igual, marca la diferencia también la formación y la cultura general. Por eso yo apuesto a Julio Clemente. El mejor animador de este país, Libra por Libra. Gracias a Croarte. Gracias. Fue fuerte, fue vertical y fue brusco. Líderes de variedades. Noticias en toda la televisión. La situación delicada. ¿Por quién votaría en este país? En este país. Pero yo repito, todo lo que genera es un compromiso terrible. Sí, señor. En uno mantener. En uno mantener.